La ministra secretaria general de gobierno acusó al diputado de Fidel Espinoza de esconderse bajo las polleras de otra mujer luego de que el parlamentario socialista calificara de imbécil a través de su cuenta en Twitter a la autoridad de gobierno. No he sido la única. Soy una más de su largo listado de ataques que a uno le lleva, lamentablemente, a tener la impresión que al parecer él sufre algún grado de misoginismo. Y con respecto a lo que él sostiene como tratar de empatar la cancha con las críticas legítimas que uno ha tenido frente a un gobierno que uno puede comparar respecto al gobierno del presidente Sebastián Piñera frente a la poder de decirle a los chilenos que existen diferencias incluso en el liderazgo de un gobierno y otro ahí no ha existido descalificación. Ha existido la crítica legítima que se tiene que dar en democracia. A la expresidenta Bachelet nadie le ha dicho imbécil. Y en la instancia la ministra se refirió a la declaración que hizo hace un mes cuando pedía que la expresidenta Michelle Bachelet se disculpara por los errores del 27 de febrero del año 2010. Yo ayer veía con profunda conmoción como el sismólogo de la Universidad de Chile, Carlos Aranda, en una declaración muy sentida, pedía disculpas y pedía perdón. Hoy día también lo escuchaba en un diputado al que le tengo profundo respeto por los años en los que convivimos en la comuna de La Floría como era el diputado, o como es el diputado Carlos Montes quien señalaba no solamente que hubo, sin duda, errores el 27 de febrero sino que los familiares merecían una disculpa. Por lo tanto, claramente, lo que yo señalé hace más de un mes hoy día mucha gente siente que es la línea correcta y lo que hay que hacer.